¡Muy buenas noches! 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 El tema que a continuación vamos a interpretar es un profesor, antiguo profesor de nuestra comuna... ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Antiguo profesor de nuestra comuna, don Ricardo Alupasoni, don Ricardo Coloma Díaz. Habla y relata de las peripecias que tenían que pasar antiguamente para traer el producto que le funcionaría sus hogares. Todavía ya no están, no. Solo se utiliza para los asados. Esto se llama el carboncito. ¡Ey, ey, 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 ey! Un calentador, a mi me salen a cambiar, agarran mi pisoncito pa' poderse calentar, a las chiquillas que entraron, a mi me salen a cambiar, agarran mi pisoncito pa' poderse calentar. Tengo de porvenir, baje a Butamaran, ya llegaré a Clarice subiendo el avellanar. Tengo de porvenir, baje a Butamaran, ya llegaré a Clarice subiendo el avellanar. Carboncito, ¿quién me contará? 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 Carboncito, Los fuentes de mi solo pasé de bailar Ya vengo, llegan todos de los conchas, señora Los fuentes de mi solo pasé de bailar Ya vengo, llegan todos de los conchas, señora Mi güeycito flaco ya no quiere ni tirar Apúrense, cabrito, donde Juanito era, ya, ya Mi güeycito flaco ya no quiere ni tirar Apúrense, cabrito, donde Juanito era, ya, ya Tengo de porvenir, mande a boca a marar La rega de aquí avisa su viento en la de llanar Tengo de porvenir, mande a boca a marar Ya lleva la nariz a su viento en la de llanar Arbolcito, ¿quién me comprará? Arbolcito, ¿qué dices no vas? Arbolcito, ¿quién me comprará? Arbolcito, ¿qué dices no vas? ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Ahí está con mucho cariño el carboncito de Don Ricardo Coloma. Vamos a invitar a un amigo que también fue parte de nuestra banda y no quisimos dejar de pasar esta oportunidad para que compartiera también este grato momento que nosotros estamos viviendo el día de hoy de compartir este escenario. Vamos a invitar a Darwin Coloma a que venga con nosotros una campaña en estos temas. ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Nos acercamos al 14 de febrero, día del amor, día de los enamorados, para todas les gusta un beso y algunas, una flor, y algunas, ambas cosas. Nosotros les vamos a entregar algo adelantado, con mucho cariño para todas ustedes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos escuchando el padre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se escucha en todo ambiente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!